...y acá es la síntesis del payador y la escribió hace muchos años uno de los grandes payadores uruguayos dicen que ha sido José Coruelo y se empezaba a improvisar y le brillaban los ojos y al ratito le brillaba la mente, don Luis Alberto Martínez alguna vuelta escribió Bosquejo Gaucho y esto yo lo hago entre casas porque es bravo para cantarlo no sé qué me... o sea, estoy como el rastrojero del viejo Juárez se le cambiaban las válvulas y todo eso entonces iba a desgano y a destiempo y yo por ahí se me complica pero como esta noche estamos de entre casa así lo siento yo voy a tratar de dejarle en homenaje a Luis Alberto Martínez esta bellísima obra que se llama Bosquejo Gaucho y esto es el payador, esto es el arte cuando alguien pregunte qué es un payador, qué es el arte payadoril díganle Luis Alberto Martínez alguna vuelta escribió Bosquejo Gaucho y ahí está la síntesis de lo que es el payador voy a ver si me sale vamos a tratar y si no les pido la disculpa y voy a hacer como el cuento de la andricina con aquel presidente de la cooperadora que tenía que hablar de la bandera y quedaba la bandera argentina y la bandera argentina y se la afinaba acá del mar a vos y quedaba ahí nomás Bosquejo Gaucho arreando mil recuerdos tropero de la vida bohemio del camino y tosco historiador con cierta desconfianza flaqueando por la herida se asoma en el presente el noble payador del fondo de los tiempos sin lauro sin historias golpeando en el progreso por si lo deja entrar estuvo con artigas cantó por la victoria los años no han podido su lira destrozar el último charrúa le contagió tristeza el hindo de los montes le alimentó la voz la miel le dio dulzura el tal a fortaleza y lo demás es obra de la bondad de Dios quien es el que sostiene la campesina escuela quien es el que bosqueja la gaucha tradición la patria y el recuerdo florece en la vigüera y cruza por los pagos con santa devoción el labrador que traza los surcos en la aurora el noble peón de estancia todo trabajador olvida sus cansancios y pasa algunas horas con décimas de triunfos de estilo y de amor cuando la noche manda a terminar la brega dejando la cantera la fragua y el taller en el café del pueblo el bardo los congrega y el canto milagrero tiene alma de mujer cuando la escuela gaucha vanguardia verdadera invita todo el pago para la fiesta anual es real el homenaje más linda la bandera si vibra en la guitarra un aire nacional donde no llega el libro la música y el arte en esos rancheríos de triste soledad con esos campesinos el payador comparte el canto que es emblema de amor y de humildad oh patria que los hombres que rigen tus destinos dirijan a los llanos la vista y el corazón los campos orientales los campos argentinos precisan el regalo del arte hecho canción andando mil recuerdos tropero de la vida bohemio del camino y tosco historiador con cierta desconfianza sangrando por la herida se asoma en el presente el noble payador la disculpa del caso la disculpa del caso aplausos